Se presentó Víctor Flores con nosotros, ante la mesa del jurado, ante todo el país, por supuesto, en su debut aquí en Baila Conmigo Paraguay. Señor Brites, que tiene el voto secreto, por favor, ¿qué le ha parecido? Buenas noches. Antes, por favor, si me permiten, un saludo grande al maestro Calderini que está viendo el programa. Luis, te queremos mucho. A ver... ¿Perdón? ¿Y qué? Perdón, ¿qué le quiere decir a Calderini? No, Calderini es un fanático del programa. ¿Tú estás viendo el programa? Perfecto. Sí. ¿Lo quiere lejos o lo quiere cerca? No, yo lo quiero cerca siempre a Calderini y estoy seguro que él también me quiere a mí de esa forma. Perfecto. ¿No puedo hablar por los demás o para los demás? Me encantaría que nos visite Luis Calderini cuando pueda, que venga el programa, por favor. Calderini, ¿qué quiere que vengas? Por favor, me encantaría. Mirá tu cámara, Quique. No, no, me encantaría. Luisito, querido, un beso grande, quiero que vengas cuando quieras, por favor. Quiero tener seis jurados, por favor, Calderini. Bueno, cuénteme, señor Brite, adelante. Joa. Así, verá, Joana, supongo. Buenas noches, maestro. No, maestro, no me digas nunca, por favor, te pido, ¿sí? Mili, Mili, porque estoy seguro que cuando eras niña ya me veías en televisión, ¿verá? Por las dudas. Pero aprendí mucho contigo, por eso, maestro. Muchísimas gracias, querida, ¿sí? Víctor, también a vos, buenas noches. Buenas noches, Mili, buenas noches, ¿cómo estás? Este chico es terrible, ¿eh? Este trae cuchillo en sí. Por favor. Muchísimas gracias. Detrás de esa linda sonrisa hay un guerrero. Es que en contrapartida, allá atrás está mi querido Fran Arce. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, querido Mili? Súper bien, súper contento, feliz. La mitad de mi reino por tener el 10% de la tranquilidad que siempre tiene Fran Arce. ¡Qué increíble! ¡Qué tipo más bueno que sos vos, Fran! Gracias por existir. Bueno, vayamos a lo nuestro. A ver. ¿Cómo poner esto para no herir susceptibilidades? Vos me pareces fabulosa, querida, ¿sí? Víctor, a vos te faltó un poco de fluidez. A lo mejor te dejaste ganar por los nervios. ¿Verdad que es muy probable también, verdad, en esta primera presentación? Y para mí que Fran le diste como un exceso de trucos. Y allí es donde medio se perdieron un chiquitito. Él caminaba mucho la pista. Estabas muy concentrado, Víctor, en lo que estabas haciendo y en lo que tenías que hacer para y con tu compañera. Que eso se rescata de todas formas. Te felicito por eso, porque un buen partener no me voy a cansar nunca. Tiene que estar allí para apoyar a la bailarina. Pero, Fran, para mí que la fórmula no fue la exacta para esta primera presentación. Por sobre todo, porque faltó mucha fluidez y muchas caminatas. Y la energía también era muy dispar. Y ella está sacrificando destreza y virtud para más o menos equilibrar lo que él todavía acá en la pista puede brindar. Confío mucho en ustedes. Porque vos tenés un temperamento, Víctor, que se tiene que explotar. Eso es muy potable para una pista. ¿Qué quiere decir, Aló? Bueno, respeto muchísimo lo que decís, Mili, pero sinceramente yo no me sentí así. Yo sentí que en realidad disfruté desde el comienzo hasta el final. Y yo creo que eso es lo más importante finalmente. Pero respeto muchísimo de igual forma tu opinión, como todo artista. Mira, vos podés disfrutar lo que quieras y se notaba. Porque te reías vos, ¿verdad? Pero reías para acá, desde el cuello para arriba. Pero el cuerpo estaba todavía como estructurado. Bueno, de todas formas, yo creo que esto se llama baila conmigo paraguayo. Si no, tenían que ser todos bailarines, ¿verdad? Yo soy un artista completamente de otra área que ahora estoy comenzando a bailar. Porque en realidad no sabía ni... Los dos pies eran izquierdos y yo creo que del punto cero a hoy me siento completamente feliz con lo que estoy viendo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, con lo que estás diciendo. Si venís de otra área, pero por algo la producción te eligió para estar acá, habrán visto algo, ¿verdad? Que me encantaría ver en las presentaciones sucesivas. Confío en ustedes, fuerza chicos, esta es mi nota secreta. Foto secreto del señor Brites, lo conocemos la semana que viene. A ver, Zuni, por favor, cuéntenos. Adelante. Muy buenas noches, Víctor, Joana. Realmente, con esta pareja a mí me pasó algo inverso. Esperaba menos de la saga y mucho más de Víctor. Realmente ella una excelente bailarina. Y él tal vez por su altura y como dice que está comenzando a bailar. Hola, Francis. Te veo ahora, perdón, Francisco. Ya bailaste mucho acá, pero sé que sos un excelente coach. Muchas gracias. A ver qué más anoté. Se te notaba un poquitito forzado, Víctor, así al hacer los trucos. Yo sé que no sos bailarín, yo sé que sos influencer o cosas por el estilo. El otro día estuvimos haciendo algo y tuvo bastante éxito. Bueno, pero caminaste muchísimo y lo que faltó, profesor, coach, fue más baile. Él hizo todo el esfuerzo para acompañarla a ella. Pero lograron, por supuesto que de tu mano, Víctor va a seguir progresando y va mejorando. Por supuesto, digo otra vez, Francisco, de tu mano. Él es alto y hay que tener en cuenta también que no puede estar muy desenvuelto, por más que él haya dicho que se sintió súper bien. Yo creo que sí. Le pareció que le salía re bien, pero nosotros los jurados observamos. De cualquier manera, felicito a la pareja. Ella divina, maravillosa. Y bueno, a vos te amo. Ya lo sabes, pero espero que... Yo también te amo, Zuni, te amo. Pero espero que súper re que te hiper mejoren. Felicidades, Francisco. Y te doy mi voto. Qué nortea, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces calificación de Zuni, por favor. A gente, voto secreto de Mili. Calificación de Zuni, ¿cuánto le va a poner? De acuerdo a eso, a ver. Un 7. Un 7 de Zuni. A partir del 7, chicos, están invitados a la fiesta. De un 7 para abajo no hay joda, les cuento una cosa. A partir del 7 hay fiesta. ¿Devuelven el champán? ¿Por qué? ¿Devuelven el champán? No, del 7 para abajo devuelven todo y no están invitados al party. Yo me voy al sunset. No, por eso. Del 7 para arriba están invitados al party. No, 27. Señor Jorjito Molinier, por favor, adelante. ¿Qué le ha parecido la presentación? Buenas noches a la pista, chicos, y bienvenidos. Y corto, porque si no, no me van a dar zapatos. Gracias, Bizano, por mi zapato. Te agradezco muchísimo. No, porque me olvido y después ya no me quieren dar más. Solamente que no puedo mostrar. Va a estar Bizano. Gracias. También mi vestuario, por favor, sí. A usted tampoco le van a dar más. A Inman Kuka, sí, de Clínica del Vestido. Que nos emocionamos y nos olvidamos, ¿entendés? Eso no más. Así que podés hablar. No podés hablar, Jorjito, por favor. ¿Qué le ha parecido la presentación de Víctor y yo? Víctor, me gustaría que nosotros nos conocemos muy poco, pero me gustaría que la gente te conozca un poquito más y digas un poquito más algo de vos, quién sos, qué haces. Qué raro que digas que nos conocemos muy poco, Jorjito. Pero bueno, o sea, no tengo problemas de tirar un poquito mi currículum. Me dedico al mundo de la moda desde los 16 años. Soy modelo, fui uno de los primeros modelos, una de las mejores agencias de modelos del país que inició el modelaje de alta postura en este país. Yo tengo actualmente una de las mejores agencias de modelos del país que se llama Sci Talent Agency. Soy director, actor, productor de moda, director de arte y muchas otras cosas más. Así que cuando quieras, volvemos al DM para ver tus mensajitos, si querés. Víctor, ¿puede ser modelo de tu agencia, Jorjito? Sci Talent Agency. No, 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 si él puede ser modelo en tu agencia. No creo, porque no tiene ni siquiera un 1,70. ¿Modelo? Ay, qué malo. No, chicos, bueno, ya está, ya está. Mis modelos masculinos tienen a partir de 1,78. Yo ya tengo edad, pero tengo 1,85. Vos sí, Mili, vos sí. Y yo tengo 1,74 porque con un accidente bajé un centímetro. No, mentira, mentira. En serio, todos pueden ser modelos. Tengo modelos Petit, tengo modelos Plaza y te estoy jodiendo, Jorge. No, Jorjito. No, pero perdón, creo que la pregunta de Jorge, no sé si fue adrede o fue en serio. No, no pasa nada, no pasa nada. Le traté de dar un pase a Víctor, pero lo tomó de otra manera, está perfecto. No pasa nada. Chicos, a ver, para la parte técnica, yo, más allá de tus condiciones hermosas, que ya lo sabemos, el mundo, o sea, es indiscutible, me parece que faltó mucha pisada en este baile, en esta música tan fuerte. Fran, creo que es más para vos la devolución, falta trabajar con los chicos la pisada, que sea más seguro. El truco, pese a que a mí me gustó un montón, porque a mí me pasa que me trabo un montón de veces, porque he estado con gente que no baila, puede pasar. Me gusta el riesgo, me gusta que vayas hacia ese lugar, porque en algún momento va a fluir. El disfrute en Víctor, obviamente, es indiscutible. Por momentos estaba en el kickball chain, se lo veía un poquito fuera de tiempo. Yo sé que Víctor es súper competitivo, súper insistente, y yo a ni hablar. Confío en mucha pareja, sé que la próxima gala va a estar mucho mejor. Así que, chicos, muy bienvenidos a la pista. Cuatro, Molinier se al parecer, es imitado. Ya, Molinier no va a la fiesta, le acaban de retirar la invitación. No va, Molinier, no va, por favor. Bueno, Lali González, por favor, adelante. Buenas noches, Víctor, buenas noches, Joao. Buenas noches, Lali. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Te veo preocupado de esa cara, profe. ¿Estás bien? Bueno, es que cada 10 menos indicados a la fiesta. Yo quiero aportar algo después, pero yo sé que... No, te escucho, te escucho. Yo sé que Víctor no quiere comentar, yo sé que Víctor no quiere hablar. Yo vengo de un, vamos a decirle, de un reemplazo. Yo soy su segundo coach. Él viene con una lesión extremadamente grande. Igual se quiso presentar a esta pista, quiso demostrar lo que él realmente aprendió. Viene de una segunda coreografía. Y bueno, aquí le tienen a Víctor. No quiere hablar, no quería decir nada de su lesión, pero hay que decirlo. Es la realidad. Y realmente yo le agradezco muchísimo por decir sí y por apostar y apoyarle a Joana hasta el final. Y eso... Después de esto, vamos a ver cómo arreglamos como grupo y cómo lo solucionamos porque él está realmente golpeado y muy grave. ¿En dónde está golpeado, profe? Tiene... Ya pasé, justamente no quería pasar tampoco a la producción su lesión. Entonces yo hoy pasé a la producción. Y yo creo que es Víctor el que tiene que hablar a partir de ahora y decir lo que tiene que decir realmente. Víctor. Bueno, tengo una lesión en ambos codos y en ambos hombros y una lesión en la espalda también. Que, bueno, practicando algunos trucos con el anterior coach, teníamos una experiencia masculina y entonces como que fue un poco difícil para mí, ¿verdad? Y tuvo unas lesiones ya... Es que se te agradece, Víctor. Muchísimas gracias, igual. No venir a hacerte el Aishin Yara. Totalmente. Chicos, yo soy el partidario de dejar de victimizarnos y ser protagonistas de nuestra historia, que es lo más importante. Y yo soy el protagonista de mi historia. Sin miedo, Alex. De verdad, y yo estoy segura que mucho de ese carácter también te contagió a Joaquin, una gran bailarina, una gran profesional, que la conozco hace dos años cuando estuvimos en Rojo. Víctor, yo sé que estás emocionado, sé que te toca este momento, sé que es un momento que vos te mereces porque sos un gran profesional, sos un gran actor. Sos gran... De verdad, yo estoy muy emocionada con tu presentación, sé que te cuesta mucho esto, pero tengo que ser justa porque se notó un poco el dolor. Y vos sabés. Pero yo sé que vos podés mucho más. Y como actor, vamos a explotar, profe, ese rostro sagrado que él tiene. Rostro, 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 su altura. Joa es dinamita. Pero yo valoro muchísimo el lugar donde no te victimizás y no tenía idea de lo que te pasaba. Pero yo confío mucho en ustedes. Bueno, un 7 de Lali, perfecto. El señor Lali parece que sigue invitada a la fiesta, ¿eh? Bueno, el señor Arias, por favor, que también además de ir a la fiesta quiere ser modelo. Todavía tiene chance de ser modelo, por favor. Así que adelante, vamos. Sí, Víctor va a ser mi maestro, claro que puedo llegar a ser modelo. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Fran. Es Pilar y todo, ya te enseñé en tu programa, Clary, ¿eh? Es así y no lo hice muy mal. Hay una razón específica por la que yo acepté estar aquí más allá del sueldo y los canjes de los trajes y es verla bailar a Joana. De verdad, a mí me encanta verte bailar, Joana. Es una cosa increíble. Eso en primer lugar. En segundo lugar, claro, Víctor está haciendo un esfuerzo sobrenatural, con dolores. Es decir, no presentó un certificado médico para no venir, sino hizo el aguante a su pareja en primer lugar, a su equipo en segundo lugar, al programa en tercer lugar. Y eso se valora. Hay un truco, perdón, profesora Joana, creo que se llama Batman o algo así el truco de ustedes. ¿Cómo? ¿Perdón? Gran Batman. Gran Batman, eso. ¿Lo conoce a Batman o no? No, no. Sí, sí, conozco varios Robin también. Pero ese truco lo hiciste varias veces porque, bueno, te da eso y mil cosas más, Joana. Ahora bien, Fran, aprovechá la altura. Creo que pueden hacer una linda pareja con respecto al físico de ambos. Y hoy no se puede objetar muchas cosas debido a esa lesión. Hay que juzgar. Me parece que es una pareja por Joana y por Víctor en ese orden que va a dar mucho más todavía. Un 8 del señor Aria. Señores, invitado a la fiesta también de Víctor. Víctor, gracias por estar, Capo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, Joana. Muchas gracias. Divinos, espectaculares. Ambos le preguntó, Molinierza, ¿qué te dedicás? Le dijo, no te conozco, le dijo. Le dijo, Jorjito. Quise darle un pase porque en realidad lo conozco a Víctor, pero quizás consideré y fue un error que en este ámbito tan popular y un programa tan visto quizás mucha gente no sabía quién era Víctor Flores porque Víctor es un pibe súper conocido en un ambiente muy elite. Entonces le quise dar un paso, una mano y me salió mal, pero está todo bien, no pasa nada. Bueno, está bien, lo entiendo, señor Molinierza, no se preocupe.